hola rastreadores en el experto de coches de hoy os vamos a plantear una pregunta que quizás os habéis hecho en alguna ocasión y no os habéis atrevido a decir en voz alta cuando hago una pirulilla con el coche quien me puede multar no es para mí es para un amigo guiño guiño no os preocupéis en rastreador os vamos a resolver todas vuestras dudas esta pregunta genera mucho debate por falta de conocimiento de tres conceptos denuncia sanción y multa con la denuncia se abre un procedimiento sancionador de tráfico que empieza en el momento en el que un agente o un particular de una infracción la sanción es la elaboración en tiempo y forma de esta denuncia y la multa es el castigo económico que se deriva de la denuncia multidenuncia se suelen confundir y son bastante diferentes sobre todo desde el punto de vista jurídico sabiendo esto tenemos que volver a hacer la pregunta y esta vez la haremos bien quién me puede denunciar según el artículo 88 de la ley de tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial sólo tendrán valor probatorio aquellas denuncias que estén elaboradas por un agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico siempre y cuando no se pruebe lo contrario qué quiere decir esto los guardias civiles podrán denunciar una infracción de tráfico cometida en autovías y autopistas y los policías locales y autonómicos podrán denunciar infracción de tráfico cometidas en vías urbanas ambos van a tener siempre la presunción de la verdad esto quiere decir que la guardia civil no puede denunciarnos dentro de la ciudad y la policía local fuera no no quiere decir esto porque nos podrán denunciar siempre y cuando la titularidad de la vía corresponda al municipio a aquellos pertenecen que ocurre con los policías nacionales van a poder denunciar también cualquier infracción de tráfico pero su denuncia va a ser voluntaria y no va a tener esa presunción de verdad es decir tendrá el mismo valor que una denuncia puesta por cualquier ciudadano al hilo de esto es necesario recordaros que los ciudadanos también pueden denunciar infracciones de tráfico con carácter voluntario y sin presunción de verdad pueden hacerlo de dos maneras verbalmente ante un agente de la autoridad o presentando un escrito en el ayuntamiento o en la jefatura de tráfico correspondiente al municipio donde es donde han visto esta infracción eso sí debéis recordar que si vais a hacer estas denuncias vais a tener que identificar os iba a tener que aportar pruebas de la infracción los agentes de movilidad tienen la misma jurisdicción que un policía municipal por lo tanto podrán denunciar con presunción de verdad cualquier infracción que se cometa en las vías urbanas y en las vías interurbanas cuya titularidad corresponde al municipio que ellos pertenecen los controladores por su parte sólo pueden denunciar las infracciones de tráfico relacionadas con el estacionamiento del vehículo siempre y cuando esta infracción se cometa dentro de la zona hora que les pertenece si quieren denunciar cualquier otra infracción de tráfico va a tener carácter voluntario y no van a tener presunción de verdad esperamos que tengáis el tema un poquito más claro y queremos recordaros que las leyes las normas están para cumplirlas así podréis evitar tener que hacer estas preguntas en nombre de algún amigo hasta pronto rastreadores